¿Qué tal todos? James Mars aquí de nuevo con vosotros, otro vídeo para mis amigos del foro de Galaxia Golf. Quería resumir brevemente, he estado con varios biomecánicos las últimas tres o cuatro semanas, primero en Semana Santa con Rob Neal y después hace un par de semanas con Mike Duffy y Sasha McKenzie en Inglaterra, una conferencia que se hizo en la PGA en Birmingham, en el Belfry, y resumiendo brevemente, quizás las cosas más importantes de esas dos conferencias, de Rob Neal, una de las cosas clave que os he ido comentando en los otros vídeos, la idea de que la bajada, la bajada empieza bastante antes de lo que pensábamos. A partir de más o menos este punto, este punto en la subida, las fuerzas en los pies están cambiando de sentido, no aparece hasta un pelín más tarde en la pelvis, pero la pelvis ya está empezando a iniciar su bajada bastante antes que lo que pensaban. ¿Por qué? Porque en la transición tenemos que intentar inyectar en muy poco tiempo mucha energía, mucha fuerza, mucha fuerza hacia abajo. Y si tardamos, si esperamos demasiado tarde para iniciar ese proceso, no conseguimos hacer suficiente presión hacia abajo, no conseguimos desplazarnos lo suficiente a la izquierda en la bajada, no tenemos suficiente presión debajo del pie izquierdo en los primeros compases de la bajada. Y eso hace que no tengamos suficiente tiempo para después soltar los ángulos y no generamos la fuerza que podríamos. Entonces, una de las cosas que nos dijo Rob Neal es que lo que está viendo entre los mejores jugadores y sobre todo los que más lejos lanzan, que antes de haber acabado la rotación en el sentido de las agujas de reloj en la subida, la pelvis ya está empezando a desplazarse hacia el objetivo. Entonces, no esperan hasta acabar esta rotación, no, ya están desplazándose, ya están preparando la bajada. Otra cosa que es muy interesante con Mike Duffy la semana pasada, hace dos semanas, perdón, que este punto en la bajada, este punto cuando los brazos están paralelos al suelo, cuando máxima presión hay hacia abajo. Entonces, para iniciar ese proceso, pues ya a partir de aquí ya están empezando a desplazarse a la izquierda, la presión, están empezando ya a hacer cada vez más presión debajo del pie izquierdo. Y a partir de aquí, toda la flexión de las rodillas, la pelvis, la columna, se empieza a perder. Están empezando ya a extender todo para intentar inyectar a la máxima velocidad posible en la cabeza del palo, porque si tardamos demasiado tiempo, ya no hay tiempo material para que esa energía llegue al palo. Entonces, tenemos que iniciar eso antes de tiempo, antes. Breve este vídeo, pues espero que os dé algunas ideas más con que experimentar y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Muy bien, muchas gracias, como siempre, y hasta pronto. Adiós.